Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo una super novedad nivel DIOS Si mal que así, vayamos a ver Un saludo para gallados, Pandantuvati, Kiarase, Neko Aiti, Arai, Kaiti, Ako Kira, Pabla Master, Youtube, Chris Youtube 8358, La Zona Gimmy C, Yentro, Havana, Hata Nascida de España, un saludo gigante a España En fin esa era la novedad que quería contarles Hoy es 28 de junio, bueno, o sea falta poco para que salga de vacaciones, salgo hasta el 4 de julio Hasta aquí se despide el video de lo vi en Neko, nos vemos, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!